Hoy entrevistamos a la quinta del 87, los jóvenes encargados de organizar las fiestas de la juventud de Estella. Estoy con Isar y Javi, que son dos de los organizadores de las fiestas de la juventud. ¿Y cómo os organizáis? ¿Quiénes pertenecéis a la comisión? ¿Cómo funciona? El día que nos pasan el testigo en la comunidad de la juventud del año pasado, nos pasan el testigo a varias personas de diferentes colegios, de diferentes cuadrillas, que del año 87. Y en función a toda esa gente que nos pasa en el testigo, nos vamos reuniendo sucesivamente viernes, sábados, de todos los meses, para organizar todo lo que estamos haciendo. ¿Y quiénes sois los quintos? Bueno, los quintos somos los nacidos en el 87 y que hemos estudiado en los diferentes colegios de Estella. El Isar y Castola, el Colegio Remontival, el Colegio del Puy. Pueden ser nacidos en Estella o en Tierra Estella, pero que hayan venido a los colegios de Estella. Sí, en verdad, esta es la excusa perfecta para juntarnos todos, ¿no? Porque, aunque Estella es pequeña y nos conocemos todos, siempre al final te acabas juntando con los que has estudiado en el colegio mismamente. Entonces, esto ha sido la forma para poder trabajar y juntarnos todos. ¿Y esto de que se junten las quintas lleva hace mucho tiempo? La verdad es que hace muy poquitos años que se viene haciendo. Todo empezó queriendo hacer unas fiestas pequeñas en la Virgen del Puy. Todos los pueblos suelen tener unas fiestas pequeñas y en Estella la verdad es que nunca se habían conocido. Entonces, de ahí es donde empezó esto de juntarnos y hacer las fiestas pequeñas. Ella es la organizadora oficial y yo la vice. Tenemos un pañuelo que dice que estuvimos en la primera de la... Sobre todo ha sido boca a boca y un foro en internet que hemos hecho y correos electrónicos y... Sobre todo ha sido boca a boca y un foro en internet que hemos hecho y correos electrónicos. Y tenemos muchas actividades a lo largo de todo el año para dinamizar la ciudad, darle sabidilla que le falta... Y recaudar dinero para poder mejorar el programa del propio Día de la Virgen del Puy. ¿Y qué actividades hacéis o vais a organizar? Bueno, las actividades ya pasadas que ya hicimos fueron una masterclass de zumba, un torneo de fútbol sala. Hicimos también unos calendarios y el concurso de disfraces de carnavales. Y las siguientes actividades son... El 21 de marzo tendremos una actuación de cabaret en los cines Golem con la compañía de teatro La Tresena en Discordia que vienen de Madrid. Aunque una de las componentes es de aquí de Estella. Después ya entrados en abril, el 24 y el 25 tendremos el Isarra Rock Festival. El 24, el viernes, será un concurso de grupos locales y el día 25 ya tendremos el concierto principal en el cual tocarán los ganadores del día anterior con Último Reyes, Flitter y Kelly Kapowski. Estamos barajando las fechas del 1 y 2 de mayo en junio para hacer la Feria de la Cerveza. Y para lo que es el Día de la Virgen del Puy, ¿qué tenéis pensado? Llevamos el programa fuerte, el gran programa lo llevamos el día 23 sábado, donde habrá Grand Prix, habrá conciertos, la charanga de todos los años por supuesto. Y además la comparsa de gigantes, cabezudos y los gaiteros que ya han confirmado que estarán con nosotros. El 24 colaboraremos con la Asociación de Donantes de Órganos para recaudar fondos en una actividad para esta propia asociación. Y el 25, que es el Día de la Virgen que da honor y da nombre a nuestras fiestas, hacer una actividad simbólica en su nombre. Bueno, pues vemos que habéis organizado muchas actividades durante todo el año y vais a organizar más. Y nada, esperar a que paséis el destigo a la próxima quinta y bueno, si algún consejo querríais darle o... Bueno, les aconsejaremos en todo lo que necesiten, les diremos nuestra experiencia, les explicaremos cómo ha ido el año. Y nada, simplemente esperemos que lo cojan con las mismas ganas que lo hemos cogido nosotros. Vale, pues muchas gracias.